¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y el día de hoy, haciendo cierre del tema de la semana, vamos a trabajar en una gráfica que le acabo de postear en mi Facebook porque usted necesita verla, necesita conocerla y vamos a empezar a trabajar sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, métase ahorita al Facebook y ahí la va a encontrar. Es Alicia Soltero Medios y ahí vamos a ver esta gráfica y se la explico. Sí, es importante que usted la vea para que me vaya entendiendo. Igual, si usted no está en Facebook, si usted no puede entrar a Facebook, entonces yo se la voy a ir platicando y le voy a decir qué es lo que ponga en cada uno de los cuadritos que vamos a hacer para que usted vaya sabiendo de qué se trata. Lo que pasa es que no puedo abrir aquí todavía esto. Déjeme, déme un segundito. Muy bien, ya estoy casi por abrirla. Mientras usted también se da la oportunidad de abrir. Listo ya, parece ser. Espero que no me diga que está mal. Ah, no, mira, qué bueno, está, está muy bien, está muy bien, ya estamos aquí listos. Le voy a dar mientras nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, porque el día de hoy se regala el CD con la programación de toda la semana. Y usted puede participar en este regalo a través de nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales. 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 3318-807641 y en Twitter, el Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Bueno, el día de ayer hablábamos que había elementos que alimentaban por sí mismos a la vergüenza y era una de ellas era el control, el perfeccionismo, la culpa y la negación. La clase le iba a decir. El programa del día de hoy tiene un objetivo muy claro. Si nosotros conocemos cómo interactúa esta conducta de control en un sistema familiar o en un sistema relacional, vamos a poder evitarlo. Y entonces no vamos a perpetuar la vergüenza en nuestras generaciones, ¿sí? Probablemente yo vengo de un sistema vinculado por la vergüenza. Usted también venga de un sistema vinculado por la vergüenza. Pero yo le garantizo que nuestros padres no se pusieron abajo de una palmera pensando cómo le haremos para que ellos vivan con vergüenza el resto de su vida. Simple y sencillamente repitieron un modelo porque no conocían otro modelo. Porque hoy que somos padres sabemos lo que es el amor a los hijos y sabemos que queremos darles de lo bueno lo mejor. Pero le damos lo mejor que nosotros tenemos y que nosotros conocemos. Entonces, por eso es importante que hoy nosotros podamos conocer un modelo diferente para relacionarnos diferente. En la gráfica que usted tiene ahí en el Facebook y que ahorita la voy a pasar a Twitter, dice interacción abierta. Bueno, imagínese usted si no está viendo esta diapositiva. Lo que le voy a pedir es que haga en su cuaderno, en una hoja, le va a poner una cruz de tal manera que quede como una ventana con cuatro cuadrantes. ¿Sí? Lo va a poner así. Se llama en la parte de arriba, va a poner en el centro, interacción abierta o entrecomillado caliente. Y ahorita le voy a decir por qué. Y abajo va a poner interacción controlada, cuidadosa o fría. En el primer cuadrante, viéndolo de frente, en el superior izquierdo, del lado izquierdo, de su mano izquierda, va a poner íntima. Superior derecho, va a poner maltrato activo. Y en la parte de íntima, vamos a ver que esa es la manera respetuosa. En el maltrato activo, va a poner vergonzosa. ¿Sí? Es una interacción vergonzosa o respetuosa. Y en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, va a poner calma. Y en la parte inferior derecha, va a poner maltrato en silencio. Y vamos a ver cuál va a ser este movimiento terapéutico. Claro, esta es una gráfica para terapeutas, pero la he ido, yo la utilizo mucho en el consultorio, cuando hay un paciente que está viviendo esta vergüenza tóxica. Y le digo de qué manera, como el día de hoy usted va a ver, cómo vamos a hacer este movimiento terapéutico. Sí, usted solito. El movimiento terapéutico, sí, claro, es el que nos dice el terapeuta de cómo hacerlo. Pero usted después puede ser su propio movimiento terapéutico, porque usted en el consultorio lo aprende, pero luego lo aplica en casa. Si nada más en el consultorio lo aprende y no lo aplica más nunca, pues por supuesto que no le va a pasar absolutamente nada bueno en su vida, ni va a modificar este patrón. Entonces, vamos a trabajar con esta gráfica el día de hoy, porque este es el modelo de control de la vergüenza en una interacción familiar maltratadora y abusiva. Y hablamos de la familia, pero también hablamos de la pareja, pero también hablamos del trabajo, de los grupos, de los sistemas en donde nosotros nos movemos. En esta figura fue desarrollada precisamente para hablar con una familia sobre el propio proceso, cómo se va alimentando. Por ejemplo, mire, cuando hay un maltrato activo o un maltrato silencioso, ¿a qué? Ah, ¿sí? Ah, ¿ya la están viendo? A ver, déjeme veo. ¿Me están diciendo qué? Ay, pero muy bien, ¿no? Bueno, nuestro técnico en pantalla está maravilloso, ya lo puso. Si usted nos está viendo ahorita en internet, usted está viendo esta gráfica, qué bueno. Entonces, la puede ver en nuestra pantalla, en nuestra web, es www.zona3.mx. Y ahí usted está viendo la pantallita en donde sale una servidora. Y a un ladito, fíjese qué maravilloso, está la gráfica. O se puede entrar también a través de la red social del Facebook. Pero bueno, ahí ya la estamos viendo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro compañero que nos hace esta grandísima labor para que usted también aprenda. Bueno, ¿qué sucede? Decíamos que cuando una familia es maltratadora, y el maltrato puede ser un maltrato activo, como golpes, gritos, jalones, aventones, porque dice, es que nunca me ha pegado. No, pero siempre te ha aventado. Probablemente no te golpeé, pero sí ha habido aventones, o ha habido gritos, o le alzamos la mano al niño con toda la amenaza de que lo vamos a golpear, o le pedimos que nos traiga la chancla o el cinturón. Y ese es un maltrato activo. Pero hay un maltrato en silencio, y del maltrato en silencio podemos tener infinidad de ejemplos que usted ni siquiera podría darse cuenta. Un ejemplo es, cuando los padres están peleando delante de los hijos, están maltratando a los hijos, pero en silencio. Usted dice, ¿cuál silencio? Si son unos gritos espantosos. Sí, pero los gritos no son para los niños. Eso sería un maltrato activo. Pero ver a los padres pelearse, o golpear el padre a la madre, o dar azotones de puerta, o aventarse unos con otros, es un maltrato en silencio para los niños. O, por ejemplo, cuando la mamá no se hace cargo de los hábitos de aseo del niño, no lo baña, no le lava los dientes, no le lava el uniforme, y lo manda así a la escuela, este es un maltrato silencioso. Porque este niño, lo más seguro, y en los grupos, en las escuelas, usted sabe que hay mucha crueldad en los niños. Porque los niños, pues sí, muchos son muy, muy crueles, sobre todo cuando son pequeñitos. Van a tener un bullying con este niño porque huele feo, porque no está peinado, porque siempre está sucio. Y este es un maltrato silencioso. O no estar al pendiente de las necesidades emocionales del niño, también es lo mismo. Un maltrato silencioso, por ejemplo, podría ser que los niños duerman con nosotros en la cama. Este es un maltrato silencioso. Un maltrato silencioso es irnos nosotros a dormir con ellos cuando nos peleamos con el papá. Este es otro maltrato silencioso, ¿sí? Hay muchas, muchas maneras de maltratar, no únicamente a través de golpes, ¿no? Amenazar con que me voy a ir, amenazar con que los voy a dejar, amenazar. El silencio, el no hablarles a los niños o a los adolescentes es un maltrato silencioso. Entonces, cuando hay un maltrato activo o hay un maltrato silencioso, la interacción siempre será vergonzosa, siempre, ¿sí? Y esto va a tener, de verdad, una repercusión en el sujeto, en la persona que está siendo sujeta a este tipo de interacción. Y entonces viene la vergüenza tóxica. Ya no hablemos del abuso sexual, ya no hablemos de una violación, ya no hablemos de muchas cosas que son así como mucho más crudas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el elemento, el elemento, dos de los elementos importantes, maltrato activo, maltrato silencioso. Y entonces aquí vamos a ver en dónde se presenta el control, ¿sí? Porque ahí no se ve. Qué curioso es. Es una gráfica para ver el modelo de control de la vergüenza y dónde aparece aquí el control. Eso se lo comento regresando de una breve pausa comercial. Es una gráfica para ver el modelo de control.